¿Cómo voy a lograr? ¿Cómo voy a lograr que aún me quieras? ¿Cómo voy a lograr que quieras escuchar? Cuando este fuego me desvela Pero despierto solo una vez más ¿Cómo voy a lograr verte de nuevo? ¿Cómo voy a lograr recobrar tu corazón? ¿Cómo acepta que todo ha muerto? Ya no hay forma de pedir perdón Qué mal, qué mal De esta absurda y triste historia Que se pone cada vez peor Qué mal, qué mal ¿Por qué no puedo hablarte? Temo que sea así Ya no hay forma de pedir perdón ¿Cómo voy a lograr? ¿Qué mal, qué mal? Esta absurda y triste historia que se pone cada vez peor. ¿Qué mal, qué mal? ¿Por qué no puedo hablarte? Temo que es así. Ya no hay forma de pedirte a tu lugar que aún me quieras. Un lugar que quieras escuchar. Amos de fuego me desvela. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? Ya no hay forma de pedirte a tu lugar. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? No hay forma de pedirte a tu lugar. ¿Qué es lo que voy a hacer? ¿Qué es lo que voy a hacer? ¡Bien! ¡Bien! Gracias.